Buenas noches. Ayer ocurrieron aisladas lluvias en la región oriental del país, más escasas en el resto del territorio. Sin embargo, observen hoy el frente frío que avanza y se encuentra ya próximo a la costa norte-occidental de nuestro país, pero muy debilitado. Solo ha ocasionado aisladas lluvias en la provincia de Pinar del Río y Artemisa. Observen los nublados como se disipan prácticamente sobre la parte occidental de nuestro país y para mañana dará paso a la influencia débil de las altas presiones continentales migratorias, por lo que tendremos un tiempo más fresco que en días anteriores. Por eso se pronostica para mañana un amanecer parcialmente nublado en gran parte del territorio. Son posibles aisladas lluvias en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Por la tarde estará parcialmente nublado en la parte occidental con escasas lluvias y se mantendrán aislados chubascos que son posibles en la región central y oriental del país. Y en la madrugada las temperaturas mínimas estarán entre 17 y 20 grados Celsius. Pueden ser superiores en localidades costeras y de la región oriental. Y las máximas por la tarde un poco más frescas con valores de 25 y hasta 29 grados Celsius. Puede llegar a 31 grados Celsius en las provincias del sur oriental. Los vientos serán variables débiles en la región oriental de nuestro territorio y soplarán del norte al nordeste en el occidente que se irán extendiendo desde el final de la mañana a la región central con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte que se irá incrementando a oleaje en la costa norte, occidental y central. Y también desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí tendremos poco oleaje. Y en el resto del litoral sur la mar estará tranquila. Y para los próximos tres días tendremos solo algunos chubascos en la región central y oriental de nuestro país, principalmente hacia zonas de la costa norte. Y ya para el día 24 en la noche se espera la llegada de un frente frío al occidente de nuestro territorio con algunos chubascos y lluvias. Estará precedido también de lluvia por delante del frente. O sea que pudieran ocurrir desde horas de la tarde. Y después tendremos un descenso marcado de las temperaturas a partir del viernes 25 por lo que tendremos también una navidad invernal. Observen también que las temperaturas se mantendrán con poca variación estos días de miércoles y jueves, pero ya a partir del viernes comenzarán a descender incluso también en la región central del país y se irá trasladando este frente con aisladas lluvias hacia el centro y el oriente del territorio. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.